La NASA acaba de detectar la primera señal alienígena procedente de Próxima B. ¿Alguna vez te has preguntado qué está pasando afuera de nuestro planeta, en el espacio exterior? Pues bien, mantente atento a este video, ya que ahora mismo te daremos un viaje breve por la última noticia interestelar, que ha conmocionado a toda la comunidad científica y astronómica del mundo. Y es que la NASA ha dado a conocer que acaba de detectar la primera señal alienígena procedente de Próxima B, lo que a su vez revelaría la posibilidad de haber encontrado civilizaciones extraterrestres y en próximas fechas estaría por descubrir y dar a conocer a la raza humana el hallazgo más asombroso de los últimos años. De tal magnitud es el impacto que los científicos de la NASA están por dar a conocer que ya es esperado con ansias el primer informe sobre este importante asunto. Y dentro de los rumores, hasta el momento se está especulando la confirmación de vida extraterrestre. Así es, la vida en espacio exterior estaría por ser confirmada, así que no te despegues de este video y quédate hasta el final para que seas parte de la historia. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Según los últimos informes de la NASA, el telescopio James Webb ha detectado la probable existencia de luces artificiales de Próxima B. Sin embargo, es importante mencionar que ya con anterioridad, este telescopio había asombrado al mundo de la comunidad científica. Esto al haber obtenido la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo distante, del que hasta ese momento no se tenía registro alguno. Y en donde, lo que se muestra en dicha imagen, es una aglomeración de miles de galaxias ubicada a 4.600 millones de años luz, en una región conocida como SMACS 0723. Cabe mencionar también que esta es la imagen infrarroja más profunda y nítida jamás tomada del universo primitivo. A partir de dichas imágenes, el telescopio no ha dejado de enviar y descubrir datos asombrosos y maravillosos de nuestro propio universo. Dentro de los que destacan, el haber observado una luz que se emitió hace 12.900 millones de años, lo que indica unos 900 millones de años después del nacimiento del universo con el Big Bang. Pero todos estos registros, científicos e históricos que hasta el momento se habían dado a conocer, ahora se encuentran palideciendo ante la posibilidad del hallazgo más asombroso de este potente telescopio, y el cual es la probable detectabilidad de luces artificiales de próxima vez. Así es, ya que según la fuente astroph.ep, se ha informado a toda la comunidad científica, así como la población en general, que en este momento se encuentran investigando la posibilidad de haber detectado luces artificiales en el lado oscuro de Próxima B, calculando curvas de luz del exoplaneta, así como de su estrella anfitriona. Y la gran trascendencia de esta noticia radica esencialmente en que Próxima B es un exoplaneta, que tiene una masa parecida a la terrestre, y que se encuentra situada dentro de la zona de habitabilidad estelar de Próxima Centauri. Y como otro dato alentador, para constatar la posibilidad de vida en dicho lugar, es que esta estrella es la más cercana a la Tierra después del Sol, a lo cual se la identifica como una enana roja situada a 4,23 años luz de nuestro planeta. Ante esto y las luces descubiertas por el telescopio James Webb, los científicos de la NASA ahora se discrepan dicha información en dos vertientes, las cuales han definido como dos escenarios tan diferentes como probables, y uno de ellos es el que consideran que dichas luces son de iluminación artificial, con el mismo espectro que los LED de uso común en la Tierra. Y la otra vertiente científica iría encaminada a mencionar que esto es solo un espectro más estrecho, que conduce a la misma proporción de luz que la iluminación artificial total en la Tierra. Otro descubrimiento que hicieron los científicos de la NASA fue que el telescopio espacial James Webb, en su estancia en el interior del universo, ahora podrá detectar luces artificiales de tipo LED que representan el 5% de la potencia estelar con un 85% de confianza, asumiendo una precisión de fotones limitados. Ahora bien, para que el James Webb detecte el nivel actual de iluminación artificial en la Tierra, la banda espectral debe ser 10 y 3 veces más estrecha. Sin embargo, con la información antes mencionada, se pudo predecir que solo requieren un rendimiento óptimo del instrumento NearSpec, e incluso, si no es posible con Webb, los observatorios futuros como Lubor podrán detectar esta iluminación artificial. Haciendo énfasis en que Lubor, o en otras palabras, el LERCH-UB Optical, IER-Superior, que es un diseño conceptual para un nuevo e importante observatorio espacial de múltiples longitudes de onda, está siendo considerado ya por la NASA para su pronta fabricación. Con lo anterior, queda claro que el telescopio espacial James Webb de la NASA podría detectar evidencia de luz artificial en el exoplaneta cercano Próxima B, lo que ya habían predicho con anterioridad los científicos y los astrónomos. Pero una vez detectada la posibilidad de luces al interior del exoplaneta, comenzaron los estudios correspondientes. Uno de ellos, realizado por un equipo que incluye el controvertido astrónomo de Harvard A.B. Lough, quien ha sugerido fuertemente que el telescopio óptico sí puede configurarse para detectar evidencia de luz LED en el exoplaneta Próxima B, que orbita Próxima Centauri a 4,2 años luz de la Tierra. Ahora bien, Próxima B fue descubierto apenas en 2016 y se cree que es un exoplaneta terrestre, rocoso, ligeramente más grande que la Tierra, y el cual algunos científicos predicen que podría contener agua líquida. En cuanto a su órbita, esta se describe como muy cerca de su pequeña estrella enana roja, por lo que es probable que esté bloqueada por la marea con un lado nocturno permanente, a lo que el científico investigador Lough sugiere que una civilización puede desplegar espejos poderosos o requerir luces de estilo LED muy brillantes para iluminar sus ciudades. Añadiendo también que utilizando el instrumento de infrarrojo cercana en el telescopio James Webb y buscando los signos reveladores de las ondas de luz LED en la luz del exoplaneta y su estrella anfitriona, podrán detectar si esta luz artificial existe o no. Lo desatado por el descubrimiento de las luces al interior de Próxima B ha desembocado en discusiones en foros dentro de los portales científicos y de los sitios de aficionados a los extraterrestres, en donde se discute la posibilidad de si el telescopio James Webb es capaz de detectar la luz de banda estrecha que recuerda las bombillas LED, lo que permitiría a los investigadores utilizar instrumentos en el observatorio para detectar cuánta energía se transporta en el exoplaneta, y luego realizar cálculos de curvas de luz para determinar si coinciden con la de una fuente de luz LED en el espacio exterior. Pero hablemos de las características particulares de Próxima B, en donde encontraremos que dicho exoplaneta está bloqueado por las mareas planetarias, y otro dato asombroso que encontraremos sobre ese cuerpo cósmico, es que tiene un día y un lado nocturno permanentes, con lo que muchos ufólogos han llegado a pensar que pueden existir civilizaciones, que ahora mismo pudieran estar iluminando el lado nocturno de ese exoplaneta, utilizando espejos lanzados en órbita o colocados en puntos estratégicos. Pero algo que entusiasma a una gran cantidad de fanáticos a las conspiraciones mundiales es que ella se está trabajando en misiones para enviar naves espaciales a este lejano lugar, esto para examinar signos de vida, confirmando que ya dicha planificación se encuentra muy cerca de suceder, e incluso se habla de una posible expedición humana, podrían suceder dentro de unas cuantas décadas. Ahora bien, la idea de un viaje a próxima B ha cobrado mayor relevancia en estas últimas fechas, debido a que su temperatura continúa, aún en el margen de una zona habitable, lo que significa que podría haber agua líquida en la superficie de este, un ingrediente clave para la vida extraterrestre, acentuando el hecho de que su temperatura en la superficie podría estar dentro de los 90 y 30 grados celsius, y menos 130 y 86 fahrenheit. En cuanto a su atmósfera, próxima B tiene una atmósfera construida por ingredientes simples tales como agua, dióxido de carbono y roca, los mismos que se necesitan para la formación de los ciclos biómicos que llamamos vida, y ahora mismo podrían estar presentes e interactuando en la superficie del exoplaneta. Por todo lo anterior, la NASA confirma que esta vez todas las señales dicen que es cierto, que próxima B que se encuentra fuera del sistema solar tiene las condiciones necesarias para la vida, o lo más parecido posible a como la conocemos. Déjanos saber tu opinión, si el video te ha gustado dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este.